Los orígenes de la hípica en la zona se remontan a mediados del siglo XIX, cuando se realizaban carreras de caballos en el sector Plasilla. Paralelamente, en 1870, los aficionados británicos fundaron el Valparaíso Paper Chase Club. El 1 de junio de 1882 fundaron una sociedad anónima para fomentar la actividad hípica en la zona. Tres meses después, el 5 de septiembre, el Estado aprobó los estatutos de la sociedad, naciendo oficialmente el Paraíso Sporting Club, presidido por José Francisco Vergara. Desde 1885 se disputa en este lugar el Derby de Chile. En la actualidad, este recinto sigue vigente donde se disputan las competencias casi todos los miércoles, lunes por medio y algunos domingos. También se ha convertido en un espacio deportivo para disfrutar y entrenar. En 2019, el Sporting Club fue declarado Monumental Nacional, en la categoría de Monumento Histórico. Hola, buenos días. Mi nombre es Carlos Martínez, tengo 43 años y soy funcionario de Sporting Club. Mi labor es generalmente mantener limpio, recoger la hoja y mantención de jardines. Y con mis compañeros, como ves ahora, nosotros siempre que hay una carrera, nosotros pasamos un pisón acá. La idea de esto es que ir tapando los orificios que van dejando los animales mientras van corriendo, ¿cachai? Y cosa que después la cancha se mantenga parejita. Cabe destacar que estos últimos años se ha logrado masificar la práctica de deportes en este lugar. Uno de los recintos más solicitados es el Club Deportivo Marcelo Salas, que ofrece en total 10 canchas de fútbol 7 y 11. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Tomás Silva, soy de Eudoc Viña del Mar, estudio técnico en finanzas. Y en este momento estamos en entrenamiento de la selección de la sede. La verdad es que durante este año he venido recurrentemente dos veces a la semana y el lugar lo encuentro idóneo para practicar el deporte. La verdad es que hay altas canchas, los campeones están bien buenos. Por otro lado, Blue Paddle ofrece canchas de pádel y racquetbol con tecnología de nivel internacional. Mi nombre es Valentina, trabajo aquí hace aproximadamente un año como recepcionista de pádel a cargo de las reservas de cancha de armados de partidos para gente que no tenga con quien jugar. Actualmente contamos con cuatro canchas de pádel y tres canchas de racquetbol también. Tenemos precios para estudiantes durante toda la mañana hasta las 4 de la tarde y por lo general en la tarde se cobra precio normal ya que es un horario alto. Cuentan también con la instalación de Sporting Rugby donde en estas instalaciones se practica rugby y hockey para niños y adultos.